Hola, pues buenas tardes. ¿Qué les puedo decir de la palabra desprecio? Que yo creo que la vivimos todos los días y es una lucha que hacemos todos los que estamos aquí, ¿no? Desde en lo cotidiano, en la casa, con la gente que convivimos y sobre todo con la gente que está allá afuera, ¿no? Es una lucha de muchas cuestiones, ¿no? Les voy a hablar en especial de lo que es el trabajo sexual, que mucha gente dice son prostitutas, son sexoservidoras, pero sorpresa. Ese desprecio, ahorita en estos momentos que han nacido muy atacadas, porque ustedes han visto en los medios de comunicación tan amarillistos, como dicen, rescatamos a cien prostitutas que las tenían esclavas, ¿verdad? Y las compañeras se ríen de ellos, dicen, ja, 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 mira esos fuleros dicen que me rescataron y sigo puteando. Entonces, estamos hablando del desprecio de quitarlas de su lugar de trabajo, de quitarles su fuente de trabajo y de criminalizarlas, ¿no? En esa ley no fueron tomadas en cuenta. O eres víctima o eres victimaria. No te dejan otras dos cosas. Y como ya lo dijo Silvia, aquellas intelectuales que creen saberlo todo desde un escritorio y desde las lomas de Chapultepec, pues no se bajan a ensuciarse los zapatos, ¿verdad? A donde se vive la cotidianidad, donde diario se tiene uno que estar echando a correr para que lo dejen trabajar, ¿no? Esa gran izquierda que dicen que está en el gobierno del Distrito Federal. La ciudad de la esperanza, ¿no? Que más bien es la desesperanza. Y la ciudad del hombre más rico del mundo, ni siquiera es de México, Carlos Slim. Ahorita sigue toda la reubicación o el despojo hacia la gente que trabaja en el Centro Histórico, quienes lo hicimos, porque es toda esa gente que trabaja día y noche. Yo admiro mucho la zona de la Merced, porque desde que llegué, ya tenía la... ahora sí que ahorita tengo 46 años, yo llegué a los 20 años ahí, más de la mitad de mi vida. Y algo que me impresionó fue cómo la gente se levantaba a las 3 de la mañana para que a las 4 estuviera el puesto ahí para que llegaran a comprar sus cosas. Toda esa gente vendedora ambulante que anda luchando, si la gente viene a comprar de otros estados, es por la gente que está ahí, no por los grandes negocios, ¿no? Donde un calcetín, un par de calcetines te lo venden a 50 pesos, mientras acá se vende a 5 baros, ¿no? Entonces, vean esa cantidad de dinero que ellos están explotando, ¿no? Cuando... ¿cuánto le aumentan al salario mínimo, no? Se pelean que si 50 centavos más, 50 pesos menos, ¿no? Esto nosotros decimos, eso es un desprecio hacia la gente que se quiere ganar la vida, ¿no? A mí ahorita ya tendrá como desde noviembre del año pasado, que me da mucha vergüenza decirlo, y los he mandado a chingar a su madre, a muchos intelectuales investigadores, porque dicen, es que estamos haciendo una investigación para demostrar que hay qué organizaciones hay en la zona para ver qué se puede hacer. Pero, sorpresa, no. El fideicomiso del Centro Histórico los contrató para decir que están afeando y que se tienen que ir. Y, como les digo, pendejos no somos. Y dicen que son compañeros de la otra campaña, ¿no? Y digo, ah, cabrón, nunca te he visto en marcha, nunca te he visto en los movimientos, ¿no? ¿En dónde? Pero llega mucha gente con esa hipocresía, ¿no? Que a mí me da más vergüenza, yo creo, que a veces que ellos. Y, bueno, el desprecio que han tenido muchas compañeras desde el poder ejercer su trabajo, ¿no? Para muchos pueden ser su mente, pueden ser sus manos, pueden ser sus pies, pueden ser muchas cosas. Para ellos y ellas, pues son sus genitales, ¿no? Pene, vagina, boca y ano, que es la sexualidad. Y es ahí donde viene una doble moral de la gente hipócrita, ¿no? Por un lado, hacen unas cosas y por el otro lado, esconden. Hablábamos también de muchas feministas que son abolicionistas, ¿no? Que están en contra de lo que es el trabajo sexual. ¿Cómo van a creer que existe? Todas son objeto de trata, ¿no? Es como si estuviera una línea. Y decimos, ¿qué línea? ¿La línea de la pobreza? Porque cada vez hay más hombres y mujeres que lo ejercen. No muchos porque quieran, sino porque vivimos en un sistema capitalista que cada vez más hace que más mujeres y hombres vayan a dar allá. Y que se puede identificar quién es objeto de trata y quién es trabajadora sexual. Claro que se puede. Pero a quién no le conviene, al mismo gobierno, porque él es el mayor lenón. Ahorita cuando entró esta ley, si un cuarto costaba 50 pesos, lo aumentaron a 150 pesos. ¿Por qué? Porque decían, si no los vamos a pisar de trata de personas. Les vamos a fincar, ¿no? Las compañeras ahorita no tienen derecho a entrar al baño a los hoteles, pero sí entran a ocuparse. ¿No? No pueden guardar sus cosas en el cuarto porque los pueden acusar lo que todo le trata. Entonces, tienen que pagar un servicio de baño a 20 pesos y para que les guarden sus mochilas, 30 pesos. Son 50 pesos más, ¿verdad? Y entonces llega el policía y dice, espera que salga el cliente y dice, te voy a acusar que estás incitando a la prostitución. Le piden su credencial y si no me das tanto dinero, pues le digo a tu mujer que andas acá. Entonces, imagínense toda esa cantidad de extorsiones que las compañeras han vivido, ¿no? Pero que ahorita les tengo unas buenas noticias después de todo este panorama. También hablamos de cómo las mismas leyes castigan a las compañeras en cuanto a quitarles a sus hijos. En varios estados de la República Mexicana, por el simple hecho de ser trabajadora sexual, dicen que no son buenas personas para cuidarlos. ¿Y quiénes son ellos para decirlo, no? Y ya vimos cómo en casitas del sur se desaparecían las niñas. ¿Y quiénes eran los que dirigían? Unos cristianos de buena voluntad, ¿no? Muy, muy, este, eran emparentados con políticos, ¿no? Y ahí no pasó nada. Dejaron libre a las personas, ¿no? Entonces, cómo esa doble hipocresía la seguimos viviendo día a día, ¿no? También lo que tiene que ver con las cuestiones de mucho desprecio hacia el sector salud. Ya nada más dicen a lo que se dedican y automáticamente están infectadas de sida. Aunque sea un problema de diabetes, a veces toman mucho refresco. Y ustedes saben que los refrescos tienen varias sustancias que hacen que las personas se enfermen de la diabetes, ¿no? Automáticamente las ven delgadas y dicen, están sidosas. Y ya lo que habíamos ganado de cerca de 23, 25 años, cuando empezó la lucha del sida, ahora, ¿quién creen que están acusando de trata de personas? A este güey, a un condón, que nos costó mucho trabajo sensibilizar a las compañeras para usarlo. Y no porque no lo quisieran usar, sino porque un condón se los vendían a 25 pesos. Si un condón costaba 25 pesos y en aquella época cobraban 25 pesos, ¿ustedes creen que los van a usar? Entonces, el sida en esa época en las compañeras estaba muy alto. Empezamos a hacer la labor de sensibilización, regalando solos y todo. Pero a veces, pues no alcanzaban los condones que nos regalaban. Entonces, ellas empezaban a decir, ¿por qué no sacamos nuestra propia marca? De ahí surge el encanto. Donde ellas mismas nos hacen, sin estudiar nosotros mercadotecnia ni nada de comercio exterior, tuvimos que enfocarnos a darnos esa labor. Y empezamos comprándole a Zico, a Dures, a Troya. Y mientras más comprábamos, más nos aumentaban el costo. Eso no era lógico, ¿verdad? Entonces, empezamos a ver una fábrica y ellas escogieron desde el nombre. Encanto, porque desde ahí empezaban a seducir al cliente, ¿no? ¿Usamos un encanto? Ya ven, cayó. El negro y el rojo, ¿no? Que son colores de lucha. El negro es la elegancia, el rojo el amor. Y el símbolo mundial de lucha contra el SIDA. Yo me quiero, me protejo, pero también voy a proteger a toda la gente. Y desde 1995 hasta el año pasado, encanto costaba un peso. Esto hizo que más compañeras se protegieran. Y hasta la fecha, a unos 50 sigue siendo económico. Nos han llegado muchas gentes que quieren meterlo a, ya saben, pero ¿quién gana? A farmacias. Gana el dueño y no la gente. Entonces, preferimos estar como pinches, lojitos, ¿no? De mano en mano y allá, y allá. Y muchos compañeros que son solidarios que también llevan a otros lugares y a otros países. Por ejemplo, a los italianos les encanta el encanto. Entonces, todas esas cuestiones que hemos logrado, a partir de todos esos desprecios que se han dado, pero no nos damos por vencidas ni decimos, ¡ay, pobrecitas, cómo nos están chingando! Decimos, no, ni madres, no está funcionando esto, está pasando esto, hay que luchar. Y como les decía, con esa ley de trata de personas, todo lo que habíamos ganado se fue a la basura. Pero quiero darles una sorpresa, que a partir del 11 de febrero ganamos un amparo. Este amparo que nos costó dos años y medio, ¿sí? Dos años y medio que hasta el cuarto amparo que la licenciada, y a ella sí les pido un aplauso, Bárbara Zamora, que se ha visto tan solidaria como siempre, ¿no? Ella fue también una de las que hizo posible esto, y decir, shh, 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 una cosa estrata. Y otra cosa es trabajo sexual, porque nosotros nunca lo hemos dicho que no exista. ¿Se acuerdan de las historias que les hemos enseñado, donde hemos venido a traerles historias reales de trata? Quien más padrotes hemos metido al reclusorio, hemos sido nosotras. Junto con todas las compañeras que saben, porque ahí están, no las abolicionistas feministas, que quieren acabar con la explotación sexual, pero desde su casa. Sino desde donde está la realidad. Y Pintaditas de Verde Olivo acaba también de salir, que es una historieta de cómo los militares son los que han hecho zonas de trabajo sexual, robándose a las campesinas indígenas y a las muchachitas, de donde hay movimientos revolucionarios. Aquí está bien documentada, eso se las recomiendo que lo lean. Esta revista nos ha traído ahorita muchos problemas a partir del mes pasado, porque no les gustó. Porque siempre muestran a una persona que está cuidando, más bien que está haciendo la limpieza del hotel, que está cobrando los servicios de un cuarto, como el verdadero tratante. Pero los verdaderos tratantes están arriba, y esos no han caído. Pero bueno, tenemos que ir haciendo que caigan. Y como les decía en ese amparo, la juez que dio este resultado, Paola María García Villegas Sánchez Cordero, que es jueza primera del distrito, en lo penal, les dijo, pues ahora ya ni van a ser putas, porque los putos ya sabemos quiénes son los diputados y senadores que se prostituyen por algo, ¿verdad? Ni van a ser sus servidoras porque no les sirven a nadie, sino van a ser trabajadoras no asalariadas. Esto fue un triunfo que las feministas abolicionistas ahorita se están rasgando las vestiduras para echar para abajo, porque ya nos dijeron que fueron a chillarles a la asamblea legislativa, pero ya no pueden hacer nada, porque ya lo ganamos. Y lo vamos a defender como se pueda. De hecho, ya ahorita también dijo que la... ¿Ven que existe una disque ley de cultura cívica? Que esa nada más sirve para chingar a los pobres, ¿no? Entonces, infracciona el artículo 24, fracción 7, que es donde a ellas las detenían, porque si un vecino denunciaba, mírala cómo está vestida, y mírala cómo dice de groserías, aunque ellas las digan, pero ellos sí pueden divertirse y ellos pueden decir groserías y todo. Esa ley y ese artículo ya lo derogaron. Eso fue otro triunfo que se logró, porque se demostró que no había derechos para ciudadanos de tercera y de primera categoría. Este fue otro putazo que les dimos. Con esto, también se está reconociendo que se dejen de hacer tontos, por no decir pendejos, en las cuestiones si quieren ayudar a las compañeras para la que no quiera seguir trabajando. Les dio la orden de ver los principales derechos a atenderlos. El derecho a la educación, el derecho a la salud, y a la salud sexual y reproductiva en específico, porque trabajan con sus genitales. El derecho a la vivienda, el derecho a la alimentación, y a formar sindicatos, que se van a tener que agarrar. Porque ahorita, un sindicato, aunque vimos que le rompieron la madre a los compañeros de la luz, pero vamos a hacer y vamos a estar haciendo mucho ruido en formar muchos sindicatos, para que también las mismas compañeras puedan exigir que los lugares donde se ocupan estén limpios, que puedan hacer sus necesidades, que puedan guardar sus cosas, y que no les estén aumentando cada vez que quieran. Y también, si el gobierno decide expropiarlos, pues que no se los quiera el gobierno, porque ¿qué están haciendo con todo eso? Para dárselo a Carlos Slim y dárselos barato para que luego nos los regresen bien caros, y que ellas puedan defender el derecho a tener ese hotel, porque ellas han dejado toda su fuerza de trabajo en ese lugar. Porque ¿cuántas compañeras no mueren ya enfermas o con enfermedades? Y sin embargo, no tienen ni dónde quedarse. Ese fue otro logro que les está diciendo, y principalmente está reconociendo que los que más violentaban, impulsaban la extorsión, era la policía y el Ministerio Público. Entonces, ya la delegación no es dueña de las compañeras. Ni de los lugares de trabajo. Ahora pasa a ser Secretaría de Trabajo, que no es un gran logro, pero al menos van a empezar a aprobar esos derechos que muchos trabajadores han tenido y que hemos perdido, pero que ellas apenas lo van a empezar a hacer realidad, ¿no? Porque por ahí decía, pero ¿cómo si es el oficio más antiguo? Sí, pero fíjate, ni siquiera estaban reconocidas. Y bueno, ya sabemos que no fue el más antiguo, ¿no? Pero ahorita se hizo realidad. Y están muy enojadas esas personas que les dije, pero que ahí estamos dando, inclusive cuando hicimos nuestra rueda de prensa, ¿saben cuántos medios llegaron? Nadie. Pero, pues tuvimos que ir a tocar como siempre, ¿verdad? Somos bien molestosas. ¿Ah, no quieres sacar la nota, güey? Tú verás si nos ponemos aquí o qué pedo. Entonces, van a pasar una muy interesante que se llevó a cabo aquí en la Suprema Corte, en el Canal 40, estuvieron ahí algunas personas y pues no pudieron, decían ellos, es que es realidad, ¿no? Se ha mostrado solo una parte en estos momentos, ¿no? Que pobrecitas, que midenlas, que todas son explotadas, pero con esto ya se demostró que no. En muchos países las cárceles, ahorita es una ley que está a nivel internacional, donde muchas compañeras han caído en la cárcel. Las cárceles están llenas de ellas a partir de todas estas cuestiones. Pero quieren salvarlas sin ni siquiera darles una alternativa, ¿no? Yo sí no me preguntaría que esas personas que quieren salvarlas, si se quitan un peso de encima para decirle, ¿ya comiste, mija? ¿No tienes para pagar tu casa? Porque, pues yo puedo decir, ¡ay, pobrecita, no! Pero, ¿quién o quién escucha? Como dicen las compañeras, no nos habían escuchado, no nos pidieron opinión, pero, pues con sus propias leyes les dimos en la madre. Esto va a costar mucho trabajo porque ya empezaron a hacer ahí. Imagínense, si la delegación pedía 150 mil pesos, a 250 mil pesos mensuales por lugar, díganme si no están enojados. Y las madrotas que extorsionaban también a las compañeras por derecho a piso, por entrar cada vez que entraban con un cliente o por llevarlas al lugar donde se iban a ocupar. Claro que son muchos intereses y el policía que la estaba extorsionando y el MF que se hacía pendejo cuando denunciaban. Entonces, estamos hablando de una serie de gentes que se les va a ir su dinerito, ¿no? Entonces, ahí sí les vamos a pedir que sean solidarios, muchachos, porque las cosas no se vienen fáciles. Que esto, aunque se ganó, nos va a costar. Entonces, pues, ya con esto yo terminaría y, pues, desde aquí les quiero mandar un mensaje también a las compañeras de Tapachula que estuvimos allá a finales de enero, que fue muy triste porque a ellas les cerraron todas sus fuentes de trabajo. Bares, cantinas, table, pero que no les dieron ni una oportunidad. Hicimos un artículo en Desinformemos, ¿no? Véntanse a la página donde entrevistamos a muchas compañeras, sobre todo migrantes, porque, pues, Tapachula, el camino, ¿no? en muchos lugares donde hay zonas de tolerancia y nos explicaban cómo las cervecerías son las que ganan el dinero y donde el gobierno les vende los permisos a las cervecerías para lavarse las manos, ¿verdad? Entonces, todas esas cuestiones de las compañeras que unas se va a la vida, ¿no? Dicen, yo voy de paso, pero ya llevan ocho años y cuando les cerraron sus lugares que estuvimos documentando todas esas, las cuestiones de la violación a sus derechos humanos, era triste ver cómo compañeras jovencitas con sus hijos en los brazos sin tener que darles de comer. Yo quería encontrar ahí de esas feministas abolicionistas, oye cabrón, ¿qué estás haciendo, no? ¿Quieres salvarlas? ¡Sálvalas! ¿No? Y solo algunas decían, nosotros no venimos a quitarles el dinero, nosotros solamente queremos un poquito de dinero para sobrevivir, porque si nuestro país está jodido, Honduras, el 70% de las compañeras que entrevistamos eran de Honduras, salvadoreñas, nicaragüenses y guatemaltecas. y un poquito más de la mitad de las compañeras que ejercen el trabajo allá son mexicanas, porque el gobierno mexicano siempre se da las manos, es un problema, ¿no? Hay mucha pobreza y no le queda, me tocó ver una señora de 65 años, pero pues ya luego además, ¿verdad? Me dice, no, ella no trabaja, le digo que sí trabaja, pues si yo ya la vi, entonces le digo, ¿manta no quieres unos condones? Y me dice, sí, pero ¿cómo supiste? Le dije, ¿cómo supe qué? Dice, pues que yo trabajo, entonces ya me cuenta su historia, que tenía un mes de que se le había muerto el marido, no tenía que comer y la única opción que le tocó fue esa, porque nadie le quiso dar trabajo. Entonces ya vemos cómo en nuestro país también hay un desempleo muy cabrón que lo tapan, ¿verdad? y vemos cómo el narco está copando muchas cosas entre eso, donde ejercen compañeras el trabajo sexual y donde las están matando, pero de eso nadie quiere hablar, ¿verdad? De eso me gustaría también que habláramos un día de todo lo que hemos escuchado y visto de compañeras y ahí nadie la salva. Estuvimos en Cancún y hubo una de 23 casas de trabajo sexual, de 26, 23 estaban copadas por el narco y yo les hablé a las abolicionistas nada más para chingar, oye cabrona, si quieres salvar a unas, pues ve a tal y tal lugar porque ahí sí las tienen obligadas, ¿creen que fueron? Si yo que soy bien bergamentaño, una, casi me matan. Entonces, veamos también cómo su discurso hipócrita, ¿no? De esta gente y pues con esto ya me despido de ustedes, también van a tener aquí el libro que hicimos, el ABCD Trata, lo hemos estado yendo a discutir a escuelas, a colonias populares, a centros comunitarios, a todos los lugares donde quieran aprender a ver qué es trata y qué es trabajo sexual y se han dado unas discusiones muy bonitas porque luego las señoras que están en su casa dicen, oye, pues entonces a mí me tratan como, ¿no? como una compañera más y se dan cuenta de muchas cosas, ¿no? Pues gracias por escucharnos. Gracias.